Hoy conocemos una noticia que no deja indiferente a nadie, y es que al parecer el futbolista Sergio Ramos terminó sus estudios obligatorios aprobándola a ESO en el mes de febrero, según asegura el portal Te Interesa. El defensa madridista dejó sus estudios en el segundo curso de secundaria para poder dedicarse completamente al fútbol. Una vez alcanzado el sueño que tenía desde pequeño, Ramos decidió completar sus estudios básicos. Con el tiempo, ha ido aprobando los cursos y asignaturas que le faltaban. Y finalmente, en febrero, con 27 años de edad, el sevillano se examinó de la única asignatura que le quedaba, Biología y Ecología, el equivalente a conocimiento del mundo.